Vamos a lo que ocurre a esta hora. La Presidenta Michelle Bachelet visita una empresa de Renca en el marco de la reciente promulgación de la ley que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Es decir, que llegara a muchas más personas y que justamente incorporara, y con Canadá lo que hicimos fue firmar un capítulo de género, es decir, de cómo dentro del Tratado de Comercio aseguramos que las mujeres pudieran tener acceso a más oportunidades, a financiamiento, a capacitación. Porque inclusión implica, es cierto, las personas que tienen un grado de discapacidad, pero también implica incluir a todas las personas que tienen talentos, ganas, capacidades, ¿no es verdad?, de aportar al país. Y por eso, qué mejor que la primera actividad que volvemos acá es justamente en esta empresa DIMER, que tal como nos decía su gerente general, es un ejemplo de inclusión, no solo desde el punto de vista de personas que tienen capacidades diferentes, ¿no?, sino también de una enorme cantidad de mujeres, tal como pude comprobar allá adentro también, y aquí afuera. Entonces, la verdad es que el sentido que teníamos en Canadá y también en Seattle era justamente seguir trabajando más profundamente con nuestros socios para encontrar, para seguir empujando la innovación, la equidad de género, pero también la incorporación más plena de personas viviendo con capacidades diferentes y también de nuestros pueblos originarios. Entonces, esta es una empresa que yo quiero destacar, no solo porque se ve una empresa como entretenida, desde la arquitectura, ¿no es verdad?, desde el contar con elementos, ambientes, como para trabajar de manera grata, pero también una empresa que sin que hubiera una ley, entendió que era clave y básico incluir entre sus trabajadores a personas que también pudieran, si bien tenían capacidades diferentes, tenían capacidades y podían ser un tremendo aporte para la empresa y vieron ese valor en sus trabajadores y empezaron hace ya unos años con una política de integración como objetivo de la organización y que ha logrado llegar a ser líderes en la provisión de artículos de oficina. Pero como sabemos, esto no ocurre en todas las empresas, ¿no? Ni siquiera va a ser franca en todas las reparticiones del Estado, aunque hay personas que viven con algunas características diferentes que sí están empleadas en el Estado, pero no había como una política definida, claramente establecida en este sentido. Entonces, como gobierno decidimos apurar el tranco en materia de inclusión porque sabemos también cómo se favorecen los ambientes laborales y los grupos humanos cuando somos capaces de integrar a todos y todas. Y por eso es que enviamos una ley, pero lo más importante no es la enviado, sino que la promulgamos hace unos pocos días, y esta ley que crea una cuota del 1% de trabajadores con discapacidad en los organismos públicos y empresas privadas con más de 100 trabajadores, comprometiendo tanto el sector público como el privado en una misma tarea de integración. Déjeme contarles un poquito más en detalle. En primer lugar, los organismos de la administración del Estado con 100 o más funcionarios incorporarán al menos un 1% de personas con discapacidad. La ley señala que estos organismos van a seleccionar preferentemente, por supuesto, que en igualdad de condiciones de mérito, a personas con discapacidad. Y además se prohíbe la discriminación en cualquiera de sus formas al interior de esta institución. Esto incluye al gobierno, incluye al Congreso Nacional, incluye al Poder Judicial, al Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral, la Justicia Electoral y además tribunales especiales creados por ley. Pero también incluye a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería respecto de su personal civil. En segundo lugar, la ley obliga a las empresas privadas con 100 o más trabajadores a tener contratados al menos un 1% de personas con discapacidad o que perciban una pensión de invalidez. En casos calificados, que por alguna razón, pero está calificado y la ley determina exactamente en cuáles casos no pudieran cumplir con estos requisitos directamente, la ley establece que estas empresas contraten servicios de empresas que sí tengan ese porcentaje de personas con discapacidad. Y también se establecen normas claras, porque queremos evitar los abusos. Por ejemplo, se elimina la posibilidad de pagar menos del sueldo mínimo a personas con discapacidad mental. Y también se limita a 26 años de edad, la edad para que las empresas incorporen trabajadores con discapacidad bajo la figura especial de contrato de aprendizaje, de manera de evitar que se haga mal uso de ese instrumento. Esta ley es parte de un esfuerzo sostenido, con hitos como la Ley para la Plena Integración Social de las Personas con Discapacidad del año 1994. Y durante el primer gobierno lo que promulgamos fue la Ley de Igualdad, de Oportunidades e Inclusión Social que promulgamos en 2008. También es parte de un esfuerzo que en este gobierno hemos estado llevando adelante a través del CENSE con un programa de 20.000 beneficiarios de personas que viven con una discapacidad. Ustedes saben que el CENSE tiene el programa Más Capaz, que tiene tres focos fundamentales, mujeres, jóvenes y personas que viven con discapacidad. Y justamente este programa quiero contarles para discapacitados acá de recibir un premio internacional en Viena. Hoy la verdad es que vamos más allá y consagramos legalmente una cuota obligatoria para la inclusión de personas con discapacidad. Es decir, estamos poniendo otro ladrillito en este sistema de protección social que lo que busca es abrir oportunidades a todas y todos para quienes tienen, sobre todo para aquellas personas que les cuesta más poder surgir. Por eso, como dije en la cuenta pública, siento orgullo porque toda la semana yo puedo constatar que abrimos puertas y consagramos derechos para personas y para cada persona. Porque para esto yo diría que una de las cosas claves que tenemos como gobierno es que no queremos a nadie dejar atrás, no queremos excluir a nadie. Y eso es lo que nos ha guiado, nos va a seguir guiando en nuestras políticas públicas hasta el último día. Y por eso, qué gusto me da, gerente, poder estar aquí. Porque esta es una clave de demostración que no solo se puede, sino que además es bueno que se haga, que le hace bien a la empresa, a los trabajadores, no hace bien como sociedad. Así que ustedes son un tremendo ejemplo para muchos otros. Es cierto que, a lo mejor a algunos le van a pedir consejo, porque no es cosa de llegar e incluir un porcentaje de personas. Hay que pensar, no es verdad, desde las entradas al lugar de trabajo, desde los baños, hay que imaginar, digamos, acomodar a las empresas para que los trabajadores con discapacidad, no solo ellas cumplan la cuota, sino que puedan trabajar en condiciones dignas y adecuadas. Lo mismo tiene que hacer el Estado, ¿no? Si va a tener que cumplir con esa cuota, y que me parece muy bien que la cumplamos, tendremos que generar también las condiciones para que puedan trabajar, llegar, trabajar y tener todas las condiciones necesarias. Y en ese sentido, creo que esta empresa nos puede enseñar mucho de qué cosas vamos a tener que hacer para poder cumplir no solo una cuota, sino una cuota en muy buenas condiciones. Es fundamental que como gobierno tengamos, para ser un mejor país, proyectos como estos, que nos ayuden a levantar la mirada, a dejar la crítica por la crítica, y a confirmar que vamos materializando avances con acciones. Porque de esta manera yo creo, y en este caso particular, creo que es súper clave, es que lo que se va construyendo no es solo una cuota, lo que estamos haciendo es asegurar que este sea un país más amable, que sea un país más justo, que crezca en lo económico, pero que también crezca en lo social y en lo humano. Así que muchas gracias a todos ustedes. La Presidenta Michelle Bachelet, visitando esta empresa, Dinere, que además tiene cuotas de inclusión tal como la ley establece. En otras materias reserva un 1% de empleos en empresas públicas y privadas de 100 o más trabajadores para personas en situación de discapacidad. Según el segundo estudio de la discapacidad en Chile, el 16,7% de la población entre dos y más años se encuentra en situación de discapacidad. Estamos hablando de más de 2.800.000 personas en nuestro país. Primera actividad que tiene la Presidenta Bachelet luego de su visita a Canadá y también a Estados Unidos. Muy bien. Gracias, Valentina.